En el marco del Día Nacional del Libro, que se celebra cada 12 de noviembre alusivo el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, las bibliotecas de la Universidad Veracruzana se adelantaron a la fecha con remate de libros del Editorial de la Casa de Estudio y Rally de Lectura. La coordinadora de bibliotecas de la UB, Ana María Salazar, dio a conocer que las actividades continuarán el 13 de noviembre en la Biblioteca de la Unidad de Humanidades y aclaró que este año no habrá condonación de multas por morosidad en devolución de libros. Pero este año se ha realizado dos veces, se realizó en enero y se realizó en febrero. Entonces, bueno, ellos ya tuvieron toda la oportunidad para devolver sus materiales. Seguramente el próximo año va a haber algo parecido. No estamos seguros si el 12, también dependemos de la Secretaría de Administración y Finanzas que nos autorice este tipo de procedimientos. Añadió que dentro de la red sur-sureste, la UB es la que cuenta con más recursos documentales, por lo que tienen el interés de compartirlos a través de la biblioteca virtual, a la que se puede acceder en la página v.mx-dgbv-virtual. Y reiteró que estudiante que no haya devuelto libros podría no inscribirse al siguiente semestre. Son, afortunadamente, como en años anteriores, se ha dado un seguimiento muy puntual y esperamos de verdad que antes de que termine el semestre, pues ya muchos de esos libros queden en el interior de las bibliotecas porque los estudiantes suelen inscribirse el próximo semestre y uno de los requisitos importantes es el no adeudo en las bibliotecas. Jorge A.C.R. TV, Más Noticias. ¡Gracias!